La verdad que este es un proyecto de larga data, el hecho de hacer los vestuarios acá en la cancha en el microestadio de básquet es un proyecto de cuando se inauguró la cancha, pero bueno, por ahí se necesitaba esta parte en la infraestructura y se comenzó usando, se utilizaban los vestuarios de la pileta y bueno, aprovechando este parate que tiene el club hemos iniciado esta obra ya de vestuarios y baños para este sector, algo que va a ser muy importante para el futuro del club. Esto sí va a cambiar un poco la estética, si sale como la maqueta que yo vi va a quedar muy lindo bueno, también vamos a tratar de cambiar otros sectores como del frente del club, sobre todo la entrada porque hemos visto que estaba un poco deteriorada ya el tema de la entrada anterior, así que vamos a cambiar esa entrada y bueno, y va a mejorar por supuesto la estética acá en lo que es la cancha en el microestadio de básquet Sí, una obra terminada, siempre hay cosas para terminar en el club, pero bueno, este sector va a tener una obra terminada para nosotros es un sector muy importante, no solamente porque es la cara visible del club sino también, como decíamos recién, por la estética, para que la gente del básquet tenga toda su infraestructura completa la gente puede utilizar los baños, los jugadores, los vestuarios, en época de invierno, bueno, hacía frío trasladarse de un lugar a otro, bueno, ahora va a tener toda la comodidad de tener el vestuario pegado a la cancha Si bien no tenemos un plazo previsto, vos sabés que en las obras de albañilería nunca se prevé nada porque bueno, porque puede llover, porque algunas cosas pueden fallar, pero sí, sí, es como para arrancar el 2021 con todo este año ya está cerrado, septiembre y cerrado el 2020, un año para el olvido así que, sí, para el 2021 esto tendría que estar listo para cuando se inicie nuevamente el torneo de básquet